Hola amigos del árbol, hoy vamos a hablar un poco del mantenimiento y la limpieza del Rockrunner Pro, lo primero que debemos validar es esta parte de acá se llama el pájaro, entonces vamos a validar si hay un buen retorno del elemento y lo otro pendiente es con ese ruido que está generando, lo cual me indica que no está funcionando del todo bien y pues vamos a hacer la limpieza. Ok, después de verificar la función del Rockrunner Pro, lo que pasamos es hacer una limpieza con este WD40 en el muelle. Acá observamos que ya solamente con esa limpieza mejora inmediatamente el movimiento, pero vamos a continuar haciendo su limpieza en cada una de las partes que deseamos, luego procederemos a limpiarlo y luego por último a lubricarlo. Bueno, después de hacer la limpieza procedemos a hacer una lubricación con el aceite 3 en 1, en este caso él tiene un puerto acá de lubricación, el cual pues vamos a aplicarle bastante aceite 3 en 1, limpiamos un poco el exceso y pasamos nuevamente a verificarlo y ustedes acá ya se pueden dar cuenta y comprobar que el Rockrunner Pro quedó funcionando de manera correcta y ya lo que después procedemos es a verificarlo directamente en la cuerda y recuerden pues siempre inspeccionarlo antes de cada uso. Saludos.